Yo, mis demonios, instinto animal 2017 Yo, yo, yo Una vez más hoy he perdido los papeles Vagando errante con la misma ropa desde el jueves Al ralentí con un cerebro de juguete Con la cártera vacía en la cabeza otra puta avería Otro capítulo de mi propio bestseller Que he titulado entre cuchillas y alfileres Jugando al juego del despiste con mi mente Hasta darle a la esquinazo y convertirme en un caente Ha regresado ese animal que me atormenta Que se apodera de mí, me agarra fuerte y no me suelta Acompañado de fantasmas y demonios Criaturas que arrolleras se alimentan de mi insomnio He vuelto a andar por el sendero tenebroso Encerrado en el espiral de oscuridad En forma de ansiedad Esnifo y zumo, sucio humo envenenado Perforando mis pulmones con el pecho hecho pedazos Me he dado cuenta de que desde los noventa Bailo desnudo debajo de una tormenta Destruyo sueños y fabrico pesadillas Construyendo melodías de mil maneras distintas Nunca me faltan murmurando a mis espaldas Esa banda va de buitres, carruñeros, alimañas Sé que es el precio que me ha tocado pagar Por elegir el camino de la sinceridad Tú me criticas mientras te toca vivir Una vida de mentira me compadezco de ti Tu vida gira en torno a la mediocridad A mí me sobra el talento abonar a la verdad Y pensaréis en mí en la historia que os cuento No te confundas, soy real, yo nunca miento Este es mi estilo, es puro instinto, instinto animal Yo mismo loco, Carlitos, N.S.A. Funciono por impulsos y es que a mí nadie me guía Y a veces todo distinto entre la noche y el día Que a mí no la cuerda floja, simple pa' ser puridad Y mi corazón que es medio humano y medio animal Funciono por impulsos y es que a mí nadie me guía Y a veces todo distinto entre la noche y el día Que a mí no la cuerda floja, simple pa' ser puridad Y mi corazón que es medio humano y medio animal He despertado una vez más sobresaltado Empapado en mi sudor, desorientado y aterrado La misma pesadilla que hoy se vuelve a repetir Ya no son cien noches, es que ya son más de mil Más de mil noches escondiéndome del día Atrapado en un laberinto sin encontrar la salida Grito pidiendo auxilio y nadie responde Y solo tengo esta brújula que no señala el norte Oscuridad eterna, cómplice del viento Y un silencio según planes riz hasta mi último pelo De nuevo la esperanza brilla por su ausencia Si quiero salir de aquí tendré que usar otra estrategia Decido entonces arrastrarme a las cloacas Mi destino hará estar manos del instinto de las ratas Es mi última jugada, es mi última carta Aquí se cierran las apuestas, haga juego la suerte estachada Camino firme detrás de esos roedores La verdad es que he caminado detrás de seres peores Seres que en un descuido te apuñalan por la espalda Los que venden a su madre por un gramo si hace falta Tras caminar durante horas sin saber a dónde observo Una luz roja que brilla en el horizonte Y al acercarme siento mirarme con furia Una mujer semidesnuda dice llámase lujuria Soy una de las causas de que te encuentras aquí Y ahora arrastrate en gusano para escapar de mí Soy una de las causas de que pierdas el control La que te seduce y te hace perder la razón Soy una de las causas de que te encuentras aquí y ahora rástate el gusano para escapar de mí Soy una de las causas de que pierdas el control, la que te seduce y te hace perder la razón Funciono por impulso, si es que a mí nadie me guía y a veces estoy distinto entre la noche y el día Camino la cuerda floja, siempre por seguridad y mi corazón que es medio humano y medio animal Funciono por impulso, si es que a mí nadie me guía y a veces estoy distinto entre la noche y el día Camino la cuerda floja, siempre por seguridad y mi corazón que es medio humano y medio animal Funciono por impulso, si es que a mí nadie me guía y a veces estoy distinto entre la noche y el día Camino la cuerda floja, siempre por seguridad y mi corazón que es medio humano y medio animal Funciono por impulso, si es que a mí nadie me guía y a veces estoy distinto entre la noche y el día Camino la cuerda floja, siempre por seguridad y mi corazón que es medio humano y medio animal O a corazón abierto Por impulsos Yeah Historia viva ¡Gracias!